Tengo en la línea a Jorge Rodríguez, que es el jefe de campaña, del comando Hugo Rafael Chávez Frías, para que nos explique lo del término este que nosotros que están tratando de hacer fuerte, de generar matriz en la red Twitter. Buenas noches, ¿cómo estás Jorge? Hola Mario, un gran abrazo. Nos tenías que decir algo con respecto a la expresión de una escuela de mongólicos. Sí, la única explicación posible frente al desarrollo de la mentira, de la estrategia fascista, es que ellos también están conmemorando su 11 de abril. Así como nosotros en este momento estamos denunciando el golpe de Estado fascista y mediático en contra del pueblo y en contra de nuestro comandante, de nuestro presidente Chávez, ellos conmemoran con sus mentiras. Resulta que les duele mucho que nuestro presidente Nicolás Maduro haya anunciado toda una serie de políticas sociales y sobre todo esa niña, Lucía, que ha acompañado toda la campaña de nuestro presidente Nicolás Maduro y además acompañado con un canto de amor, un canto para nuestro presidente Chávez, un canto de recuerdo, un canto de presencia permanente en sus corazones. Y hoy, dijo Lucía, en el acto de cierre del multitudinario, jamás se había visto en esta ciudad y en este país tanta gente, tanto amor derramado por las calles como el que se vio en el cierre de campaña de Nicolás Maduro. Y Lucía dijo, Mario, que agradecía a Nicolás todo lo que estaba haciendo el gobierno revolucionario, el gobierno bolivariano, por los niños con algún tipo de discapacidad. Y resulta que en la entrevista que le hace el canal fascista Globo Visión al candidato fascista, no se sabe si bajo algún efecto de algún tipo de sustancia, dijo que Nicolás Maduro iba a abrir una escuela para niños mongólicos. Está en YouTube en este momento el video. ¿Tienes el nombre del video, Ore? ¿Tienes el nombre del video? Sí, está en YouTube en este momento. Métanlo. Lo acaba de decir el candidato fascista en la entrevista que le hizo Globo Visión. Es decir, quien usa el adjetivo peyorativo. Así es, esos niños que tienen una discapacidad por un problema genésico. Es un problema de una, lo llamamos médicamente trisomía 21, por un problema en el cromosoma 21. Entonces es él quien, utilizando el lenguaje que usa lo fascista, se refiere peyorativamente a niños con esa enfermedad. Yo lo denuncio, como lo hemos venido denunciando permanentemente. El que golpeó ministros, diputados, el que apresó su fórmula de juicio hace 11 años, un 11 de abril y 12 de abril, a personas por el solo hecho de discrepar de su idea política, hoy vuelve con su comentario racista y fascista. Es él quien utilizó el término mongólico. Búsquenlo. Está en YouTube. Ojalá que no lo borren, ojalá que no lo saquen. Pero lo dijo en la entrevista que le acaba de hacer el canal fascista Globo Visión, Mario. Jorge, otra cosa. ¿Qué opinión tienes de lo que sucedió hoy en la campiña, lamentablemente, con la muerte de un muchacho, un trabajador de PDVSA? Están muy desesperados, Mario. Nos preocupa sobre todo la desesperación que expresan. Nos ha venido preocupando la expresión facial del candidato fascista. Es una expresión que, lamentablemente, no tiene que ver con el equilibrio, no tiene que ver con la salud mental. Es una expresión que está alejada del necesario equilibrio que se debe tener en estas situaciones. Lo de los ojos puyúos, que ha venido popularizando el pueblo, tiene una expresión real en los aspectos técnicos, médicos. No me parece que esta persona esté en sus cabales. Cuando él dice hoy que Nicolás piensa abrir una escuela para niños mongólicos, lo que está expresando es su profundo desprecio por el pueblo de Venezuela. Jamás, nunca. Ni Nicolás Maduro, nuestro candidato, que será electo presidente de la República Bolivariana de Venezuela por el pueblo el próximo domingo. Ni ningún revolucionario, pero muchísimo menos ninguno de aquellos que crecimos con el ejemplo, con las enseñanzas de nuestro presidente Chávez. Se nos ocurriría hablar de una persona con algún tipo de discapacidad con esos términos peyorativos. Lo denuncio ante Venezuela y lo denuncio ante el mundo. Por favor, que alguien se dé cuenta de lo que él está diciendo. Que alguien se dé cuenta de lo que está planteando. Cuando dicen niños mongólicos, se fiere a personas, a seres humanos, a hijos, a hijas, de algunas personas que crecen con sus padres, con sus abuelos, y que se sienten felices de tener un hijo con alguna discapacidad y hacerlos crecer, y hacerlos ser personas de bien, Mario. Lo denuncia ante el mundo, porque quien utilizó ese término peyorativo, racista, fascista, asqueroso, es el candidato de la ultraderecha, Enrique Capriera Radonsky, hace unos pocos minutos en el canal fascista de Globovisión. En la entrevista que le estaban haciendo en Globovisión. Sin duda, digo, el candidato Nicolás Maduro quiere abrir una escuela para niños mongólicos. Yo, jamás, Nicolás Maduro se atrevería, ni remotamente, se le ocurriría, porque está ajeno a su alma, ajeno a su idea, ajeno a su planteamiento político. Quien lo dice es él, quien ofende es él, y quien dijo niños mongólicos es él. Que todo el pueblo de Venezuela se dé cuenta, Mario, independientemente de sus ideas políticas, independientemente de por quién piensen votar o no, ya las cartas están echadas. Está cantado un triunfo inmenso de Nicolás el próximo domingo 14 de abril. Pero que este señor, este derrotado, que va a entrar en el libro Guinness, Mario, el lunes manda una carta a la empresa editorial del libro Guinness de los Récords, porque es el único cero más en este mundo que va a ser derrotado dos veces, en menos de seis meses, en una conciliación electoral. Pero que este derrotado suelte su odio, su veneno, llamando niños mongólicos a niños y niñas con una discapacidad, es algo francamente asqueroso. Sí. Ok, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la aclaratoria. Repetimos, el video está en YouTube, ¿ok? Bien, aparte de eso, que Nicolás, nosotros tuvimos la oportunidad de ver la intervención completa, la entrevista, y jamás, primero eso, jamás, Nicolás se refirió a nada de lo que el otro estaría en Globovisión haciéndolo, nosotros estábamos interesados en la... No, y hay que denunciarlo, como bien lo dice el jefe de campaña del comando, Hugo Chávez, hay que denunciarlo ante el mundo, yo creo que todas las madres, todos los hijos de la patria, debemos repudiar profundamente ese calificativo que usó el señor Capriles Radonsky, peyorativo, fascista, de odio, hacia los niños con... Sería bueno, sería bueno tenerle, tenerlo, este, colocarlo en Twitter. Claro.